Día de playa. Adivina objetos. ¿Qué objeto es? Un balón. ¿Cuántas vocales tiene? Un balón. A. O. Dos. ¿Qué objeto es? Un balón. ¿Cuántas vocales tiene? Unas chanclas. ¿Cuántas vocales tiene? Un balón. Un balón. Un balón. ¿Cuántas vocales tiene? Un balón. Tampón. Un balón. A. Dos. Dos. ¿Qué objeto es? ¿Es un flamenco? ¿Una flauta? ¿Un flotador o una foca? Un flotador. ¿Cuántas vocales tiene? ¿Cuántas vocales tiene? O, A, O. Tres vocales. ¿Qué objeto es? ¿Es un submarino? ¿Un snorkel? ¿Un sombrero? ¿O un silbato? Un snorkel. ¿Cuántas vocales tiene? O, E, dos vocales. ¿Qué objeto es? Es un sombrero. ¿Cuántas vocales tiene? O, E, O, tres vocales. Ejercicio finalizado. Ejercicio finalizado.